... Lejos de las grandes ciudades están los pequeños pueblos perdidos en la inmensidad del continente asiático. Este es el pueblo de Shaman y de Lujín. Como en tantos sitios, en su pueblo no hay escuela y todas las mañanas, al rayar el alba, deben emprender el largo viaje que les conduce a clase. En el camino se irán juntando con chicos y chicas de las aldeas de los alrededores y juntos soportarán las inclemencias del tiempo. Poco les importan los charcos o las fuertes lluvias, pues saben que ir a la escuela es fundamental para su futuro. Los más pequeños son todavía incapaces de recorrer esas enormes distancias y entre varias familias han construido una pequeña guardería que atienden las madres de forma rotativa. Aquí es donde los niños y niñas comienzan a dar sus primeros pasos entre letras y números, donde juegan con cosas muy sencillas, donde se inician en sus costumbres y donde aprenden a rezar a Dios. Para nuestros amigos Shaman y Lujín, el día no termina al salir de la escuela. Las tareas son muchas y todos deben echar una mano si se quiere tener algo para cenar. Lo más normal es ayudar en las diversas plantaciones de arroz. Es su alimento de todos los días y por eso hay que mantener un permanente cuidado para que la cosecha no disminuya. En casi ningún pueblo hay luz eléctrica y por eso la jornada se adapta al ciclo solar, aprovechando las horas de luz. A última hora, terminados los trabajos del campo, es hora de regresar a casa y disfrutar de un merecido descanso. Todas las casas son muy sencillas. Las paredes son simplemente de caña y el suelo es de tierra pisada, aunque suelen disponer de una pequeña zona elevada sobre pilotes para proteger los enseres familiares de la humedad y de los roedores. La estancia principal es, junto con el patio, el área más importante de la vivienda y donde se desarrolla la mayor parte de la vida familiar. A la luz de alguna lámpara de aceite, la familia se reúne y aprovecha las últimas horas del día para estar de tertulia, mientras se termina de limpiar el arroz. En la misma estancia, en un pequeño fuego, se cocina el arroz junto con algunos plátanos. Esos dos ingredientes son la base de la alimentación del Asia Monzónica. Al anochecer, se toma la cena. No se suelen utilizar cubiertos, pues en esta zona del planeta es costumbre comer directamente con las manos. ¡Suscríbete al canal!